¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la calle! Se estarán preguntando qué hago todavía en mi casa. Y que nadie se esté preguntando. Pues no fuimos a Pachuca. El plan no salió como lo teníamos pensado. Teníamos dos de los cuatro boletos que necesitábamos y dos se supone que se iban a conseguir allá. Pero no sabíamos si era 100% seguro. Al final no se completó el camión. Y nos íbamos a ir así porque cada quien iba a poner un poco extra. Pero el camionero pues no quiso. Entonces se canceló. Estábamos buscando irnos en avión. Pero por cuatro personas eran como $13,000 pesos. Nada más del puro avión. Sin contar pues obviamente los boletos. Y teníamos que llegar a la Ciudad de México. Y desde la Ciudad de México irnos a Pachuca en camión. No sé cómo nos íbamos a ir. Traigo a mis hermanitos. Entonces no nos íbamos a ir de Rady. La verdad a mí no me gusta irme así. Nunca me he ido pues pero no me llama la atención. Y pues realmente no había como que muchas opciones para irnos. Porque ya era tarde. Ya eran como las 3 de la mañana. Y no teníamos como que alguien que nos llevara. Porque en carro pues íbamos a abarcar casi un carro completo. Nosotros cuatro. E iba un amigo. Entonces no había opción para ir. Y aparte pues había muchas cosas de nuestra contra. De que no nos iban a dejar entrar. Que si traían como cosas de Atlas. Como les pasa en Instagram. Te sacaron un comunicado de que no iba a poder entrar la afición visitante. Que iba a haber muchos retenes. Que los iban a regresar. Pero así es esto a veces. Y vamos a ir a ver el partido a Chapu. Ya estamos arreglando todo. Ya nada más que se haga la hora que llegue un amigo. Y nos vamos. Así que me los voy a llevar. Que pase el Atlas. Ya que sea bicampeón. Pues obviamente les grabo el festejo. Mi pronóstico de hoy. Ay no sé. Es que el partido pasado. En serio. La forma en la que jugaron. Creo que nos sorprendió a todos. Le estaba comentando a mi novio. Que no se siente como que estuviéramos en la final. Ya tan rápido. Porque pues acaba de suceder de nuevo. Pero se siente bastante bien. Y pues están demostrando que su lugar es arriba. Creo que hoy quedan 1-0. El partido pasado también dije 1-0. Y casi. No el partido pasado dije 1-0. Y casi latino. Pero Quiñones nos sorprendió con su gol. Estando ahí en el estadio. No les pude grabar ese gol. Porque realmente quería disfrutar ver el partido. Y la verdad ni siquiera me acuerdo haber visto el gol. O sea solo recuerdo que vi el balón adentro. Festejamos el gol y ya. Ya pues les grabé el festejo. Pero no les grabé el gol. Sí, ese va a ser mi pronóstico. 1-0. Obviamente a favor de Atlas. Y no mames. ¿El Atlas mi campeón? Nos vemos en Chapo. Ya llegamos a Chapo. Ya llegamos el rato aquí. Y parece que va a llover. ¿Está listo? Ya. A ver qué nos depara. Ya se compraron dos cubetas de bebidas. Hay que ir a las personas. Ya llegamos los cubetas. Hay que ir a estar allí. Hay que ir a estar allí. Hay que ir a la morda. Ya llegamos. Hay que ir a la morda. Brother, ¿cuándo van a quedar 3? Si nos vamos a quedar 2-1 ganamos nosotros ¿Cuándo van a quedar 100? 2-0 Tepe, ¿cuándo quedan? 1-0 ¿Cuándo quedan? 1-0 también Amor, ¿cuándo quedan hoy? Para ser campeón Hoy hay que ganar Vamos, vamos a caer Hoy te he venido a llegar Para ser campeón Hoy hay que ganar Toda vuelta vamos a ganar Ven y ven y Cantate a un amigo Que un amigo vaya a encontrar Que de la mayo Que de la noche Que de la noche Toda vuelta vamos a ganar Ven y ven y A conmigo Que de un amigo Vasa y conmigo Que de la mayo Que de la noche Toda vuelta vamos a ganar Ven y ven y ¡Alto! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Toda mi vida! Al arroz y negra la llevo en el corazón Y a todo el país lo sabe Tenemos los huevos para dar la vida Por la academia, porque por la academia Eres mi pasión Y a todo el país lo sabe Tenemos los huevos para dar la vida Por la academia, porque por la academia Eres mi pasión Eres toda mi vida Al arroz y negra la llevo en el corazón Y a todo el país lo sabe Tenemos los huevos para dar la vida Por la academia, porque por la academia Eres mi pasión Eres toda mi vida Al arroz y negra la llevo en el corazón Y a todo el país lo sabe Tenemos los huevos para dar la vida Por la academia, porque por la academia Y a todo el país lo sabe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí está el campeón! ¡Aquí está el campeón! ¡Aquí está el campeón! ¡No mames! No ni siquiera traigo pestañas. El nivel está corrido. Pero nos vemos de nuevo. No pudimos ir a Pachuca, pero aquí andamos pestañando. ¡Aquí está el campeón! ¡Aquí está el campeón! ¡Aquí está el campeón! Ya es día uno De que Atlas es bicampeón Ahorita vamos a ir a la Glorieta A festejar con los jugadores Y me los voy a llevar Les voy a combinar este video Con el de ayer de la final Ahorita los veo Los rojinegros del Atlas señores Para compartir este bicampeonato Con toda la lluvia Hay que recibir como se merece Al equipo campeón Eres mi pasión Eres toda mi vida A la rojinegros del Atlas En el corazón El marido sabe Que llevo los huevos Para dar la vida Por la cadena Porque por la cadena Eres mi pasión Eres mi pasión Eres toda mi vida A la rojinegros del Atlas Que llevo en el corazón En el corazón En el corazón A todo el marido sabe Que llevo los huevos Para dar la vida Con la cadena Porque por la cadena Eres mi pasión Eres mi pasión Eres toda mi vida A la rojinegros del Atlas Capi, capi Unas palabras para la fiel Arriba el Atlas cabrones Una, dos, tres Hace seis meses No estuvimos acá mismo. El perillo, el perillo. Qué hermoso. No, no, no. Eh, eh, eh. ¿Y cómo era? No, 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 no. Perro, perro, eh, 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 eh. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tienes que decir? Porque el Atlas fue bicampeón. ¡Estoy muy feliz! ¡Sí! ¡Se nota, eh! Digo que mi abuelito vivió y ella lo vivió. ¡Me aguevo! Lo chingué así demasiado. ¡No me agujé por esto! ¿Qué nos corrieron los policías de Chaco? ¡No me agujé! ¡No me agujé! ¡Arriba el Atlas! ¡Vamos! 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 Confirmado, confirmado. ¿Difíde eso? ¿Difíde eso? ¿Difíde eso? ¿Difíde eso? ¡No me agujé! ¡No me agujé! ¡No me agujé! Pues acabó el festejo en la Glorieta. Llegamos hace rato. Ver a toda la gente unida para festejar el bicampeonato del Atlas. Y hay gente que ni siquiera le va al Atlas. Algunos que le van a las chivas y ahí anduvieron apoyando. Y los ardidos también ahí andan. Pero... ¿Verdad, Caso? Sí. El Atlas bicampeón. Campeón de campeones. Les dieron su trofeo al día de ayer. Qué chido, la neta. Primer bicampeón de Guadalajara. Y primer campeón de campeones. Sin jugar ese trofeo. Sin jugarlo. Espero que les haya gustado este video. Si les gusta este tipo de videos, ya saben, no olviden darle like. Suscríbanse al canal y prendan su campanita de notificación para que sepan cuando subo video nuevo. Casi llegamos a los 3000. Les dije que les iba a hacer un giveaway y tengo que planearlo para saber exactamente cómo lo voy a hacer. Pero ahí les dejo info en los próximos videos o en mi Instagram. Así que vayan a seguirme. Ya estamos listos para el próximo torneo. Se vienen más videitos. Y, pues, nos vemos en el próximo video. Adiós. Un saludo a los guadalajos que lo ven por la tele. Adiós. 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 Adiós.